Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pueden ver, hoy vamos a estar haciendo uno de esos videos que llevo tiempito sin hacer que es probando productos económicos versus productos costosos pero en esta ocasión les tengo algo un poquito diferente y es el de probando productos originales versus los productos réplica Estoy ansiosa de probarlo y hacer esto y ver qué tal funcionan estos productos de réplica pero a la vez tengo un poquito de miedo porque ustedes saben las cosas que son fake, no sabemos los productos que utilizan entonces a la vez me da un poquito de miedo pero sin hacer esta introducción tan largo déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de vlog se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que me sigan por allá saben que estoy súper, pero súper activa por allá subiéndoles vlog casi que semanal, 3 veces a la semana prácticamente así que vayan, síganme, apóyenme por mi canal de vlogs también les recuerdo que tengo una tienda en línea donde se pueden pasar a comprar accesorios cosas que ahorita están muchísimo en tendencia también les dejo el link en cualquier partecita de la pantalla pero ahora sí, vamos a comenzar, vamos a lo que vamos como les digo, tengo muchísimos nervios porque no sé qué tal me vaya obviamente para empezar tenemos que colocar nuestro primer y todo eso para que el maquillaje nos dure más tiempo o para que el maquillaje sea más luminoso depende del primer que vayamos a utilizar y en este caso vamos a estar utilizando el primer de Farsali que la verdad yo jamás, pero jamás lo he utilizado pero he escuchado bastantes cosas buenas de este primer así que de este lado vamos a estar utilizando las cosas que son originales y de este otro lado vamos a estar utilizando el maquillaje pirata y de maquillaje pirata tenemos el Farsali sí chicos, tenemos aquí el Farsali también pueden ya darse cuenta que obviamente el original el empaque es un morado oscuro cuando el pirata el empaque es una tonalidad lila vamos a ver si los empaques dicen lo mismo sí, dicen exactamente lo mismo solo que yo compré el que es pequeño este creo que es el grande, no estoy segura del todo de un lado también dice exactamente lo mismo del otro lado también dice lo mismo y por acá también te dice cómo aplicártelo antes de colocárnoslo déjenme sacar el producto pirata a ver cómo se ve esto oh my god chicos se ven súper pero súper parecidos nuevamente el original la tonalidad es más oscura que el pirata pero el empaque está súper parecido ok ya la única diferencia que sí me di pero obviamente no sé si el grande lo tenga pero es que aquí dice que tiene 15 ml cuando aquí solamente tiene una F de Farsali vamos a colocarnos el original creo que esto es más que suficiente huele rico huele como a candies como a caramelo vamos a ver cómo se ve este el olor huele totalmente diferente este me huele como, no sé, como abuelita pero así se ve el producto es también rosadito solo que este es como un rosadito un poco más fuerte vamos a colocarnos los temo un poquito por mi rostro pero voy a tratar de hacer este videíto y lavarme el rostro rápido pero sí, este en definitivo huele a vieja si me preguntan de la textura les puedo decir que se siente casi igual como que lo colocas y cuando se está secando se pone un poquito pegajoso de este lado me pasó lo mismo solo que ahorita ya no se siente tan pegajoso se siente casi igual vamos ahora a pasar a una base y de base vamos a estar probando esta base que por cierto hubo un tiempo que estuvo muy de moda muy en tendencia y yo no tuve la oportunidad de probarlo pero es la base de Dermacol este lo estuve comprando nuevo lo compré directamente por su página porque ya ven que a veces uno se mete por ebay y les meten cosas a uno que también pueden ser piratas entonces decidí comprarlo mejor en la website así se ve esta cosa y del lado pirata vamos a estar utilizando un Dermacol solamente que ellos le estuvieron cambiando el nombre y el nombre que le pusieron es Veroni pero o sea chicos miren el empaque es de la misma manera lo hicieron idéntico solamente que por supuesto cambiaron el nombre pusieron Waterproof que tiene protector solar de 30 hipoallergenic del empaque pirata en la partecita de abajo es lo único que veo diferente en el de Dermacol no dice lo que dice el producto pirata dice otra cosa que no entiendo que dice porque ni siquiera es inglés y tampoco es español entonces no se los puedo leer pero eso es lo único que cambia porque en la partecita de abajo dice Makeup Cover y dice lo mismo también el empaque el de el producto pirata es como más frichosito y el de Dermacol es como mate por decirlo así está plastificado de otra manera en la partecita de atrás el de Dermacol por aquí dice y tiene el sticker de Dermacol y el pirata dice otras cosas que no dice en el original al sacarle el empaque esto se ve algo así el empaque de las dos están súper pero súper parecidas solamente que por alguna razón el empaque de Dermacol está como más llenita que esta como pueden ver esta ya está toda aplastada y eso pero viéndolo así están igualitas en la partecita de atrás nuevamente no dice lo mismo como tal vamos a pasar a colocar el de Dermacol me intriga utilizarlo porque como les digo nunca lo he utilizado veamos oh wow es una base bastante gruesa creo que me eché demasiado se me había olvidado completamente que esta base tapa este tatuaje y que es de cobertura extremadamente alta se me olvidó se me pasó oh my god esto de verdad que sí es una máscara y eso que en el momento que lo saqué el empaque se ve bastante oscurito pero viéndomelo aquí el color oh my god la diferencia es bastante se me ve bastante blanca por cierto algo que me da súper pero súper risa es que la gente me dice Carol siempre que haces videos de probando bases te las compras muy blanca chicos yo la mayoría de los productos los compro en internet eso ya yo no lo puedo elegir si el color me queda o no porque obviamente yo voy al azar a lo que yo pienso a lo que se me parece pero por lo general cuando voy para Ulta por lo general la tiro con la tonalidad por cierto por si se preguntan la tonalidad que estuve comprando es en la tonalidad 218 al igual que el del producto pirata también lo estoy comprando en el número 218 oh my god chicos déjenme decirles que esto se ve muchísimo pero muchísimo más blanco que el que me acabo de colocar así que las tonalidades no son para nada iguales la textura de esta base no es para nada igual a la de dermacol porque es más ligerita es más jugadita que la de dermacol la de dermacol es bastante pesadita bastante gruesa porque es una base que es de cobertura alta creo que si pueden notar un poquito un poquitico nada más la diferencia de tonalidades esto parece una máscara totalmente y miren es bastante mojada no sé si eso me agrada si me gusta si no me gusta no sé eso sí la base la pirata tuvo igual mucha cobertura al igual que la de dermacol no me estuve colocando más ni una capa y omega también me cubrió muchísimo vamos a pasar ahora al corrector y de corrector vamos a estar utilizando el corrector el shade tape de tar ya no tengo la cajita porque obviamente esto es algo que yo tengo ya desde hace tiempo ustedes saben que este era mi corrector favorito hasta que salió el de Too Faced porque obviamente este está bien reseco así que del lado pirata por supuesto tenemos que utilizar el mismo producto y es el shade tape de tar la caja viéndolo así se ve igualito que el de shade tape lo único que cambia de este es que la tonalidad de la caja no es igual que el del original porque el del original es una tonalidad oscura prácticamente como los de Parsali en la original era más oscura y la pirata más clara lo estuve comprando en la tonalidad medium porque por lo general yo utilizo la tonalidad medium pero ese ya creo que se me acabó y estoy utilizando el light natural pueden notar obviamente que el empaque no se parece para nada el de tar el original es como más gruesito el otro es como más finito al verlo de una vez que esto es sumamente pirata la partecita de atrás del de shade tape dice double duty beauty este no tiene nada pero la partecita abajo si tienen los nombres y tienen escrito lo mismo al igual que la partecita de adelante vamos a empezar con este lado que es del lado donde utilizamos los productos originales un poquito aquí un poquito aquí un poquito de este lado de la frente y vamos ahora a utilizar el shade tape no tiene olor pero este tiene un olor no sé no huele mal pero también me huele como a abuelita no sé por qué todos estos productos tienen un olorecito así por supuesto la brochita no es para nada igual se supone que esta es la tonalidad medium y está mucho más claro que la tonalidad light medium ahí lo pueden notar este corrector ni siquiera se le acerca al de shade tape porque no tiene casi cobertura que digamos vamos a pasar ahora a darle un poquito de vida de color a este rostro y para eso vamos a estar utilizando este producto de NYC que es el Wonder Stick Highlight and Contour Stick este en su tiempo fue un producto sumamente conocido sumamente famoso muchas personas lo utilizaban yo a la persona jamás lo he utilizado este sería mi primera vez también utilizándolo de helado pirata vamos a estar utilizando por supuesto el mismo producto pero es que ustedes pueden notar cómo es el empaque de paso me vino todo apachurrado así estos productos piratas no sé por qué no le ponen más empeño en hacer un empaque un poquito más bonito porque miren la diferencia es como que a la impresora le hace falta color y lo dejan así porque todo esto que hemos probado los empaques han sido así nada colorido y el original lo estuve comprando en la tonalidad medium de un lado tiene el highlighter y de este otro lado tenemos lo que es el contorno esto no es un video review pero en el momento de colocármelo siento que no coloca mucho color que digamos y eso de comprar la tonalidad medium menos mal que comprar la medium que en realidad ni siquiera se ve mucho que digamos como les digo nunca había utilizado este producto no lo siento tan bueno que digamos no es algo que les recomendaría vamos a pasar ahorita al producto pirata en la tonalidad light medium cuando lo estuve comprando no tuve como la oportunidad de escoger color solamente decía que había una sola tonalidad poniéndolo al lado del original esto se ve totalmente diferente o por lo menos el sticker se ve totalmente diferente pero poniéndolo juntos el envase o el empaque si es como el mismo solamente que el sticker no nuevamente tenemos el contour y por acá tenemos el highlighter esto es algo que si hicieron bastante parecido lo hicieron bien parecido el lado del highlighter como un labial por decirlo así la forma y el lado del contorno es así es como redondeado de el original también lo hicieron así de esta manera si el original ni pinta casi este ni siquiera da color que es esto y esto está durísimo se siente bastante como pegajoso no 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 este sí de todo lo que he probado ha sido el peor de los que he probado pueden notar ahí que ni siquiera se ve vamos a pasar a difuminar esta cosa lo voy a difuminar con una brochita en este caso al difuminarlo del lado pirata oh my god es que se siente extremadamente pegajoso es más siento que me está quitando como la base no sé y en definitivo ni siquiera lo pueden notar ni siquiera se ve que cargo para nada contorno vamos ahora a pasar a los ojos y para los ojos vamos a estar utilizando esta paleta que es la de Huda Beauty la Shopper Obsession esta paleta me puede encantar miren esas tonalidades son espectaculares la verdad me fascina me mata me encanta y esto fue lo que encontré de helado pirata pueden notar que obviamente el empaque se ve totalmente diferente obviamente el de Huda Beauty está muy bien hecho es una paleta bastante bonita de cartón y esta pues pueden notar que está hecha así obviamente este no se llama Huda Beauty este se llama Young Room Cosmetic y al abrirlo esto se ve algo así vamos a ver si las tonalidades se parecen o no déjenme decirles que medio se parecen por ahí las tonalidades no mucho que digamos pero si se parecen bastante solamente que obviamente el de Huda Beauty es como más vibrante y el pirata pues es como más apagadito la cosa vamos a empezar con la paleta de Huda Beauty como color de transición vamos a utilizar este azulito clarito vamos a pasar con la paleta pirata o la fake ahí está las tonalidades medio se parecen pero no mucho la tonalidad de la paleta pirata es como una tonalidad más aquamarín cuando la paleta de Huda Beauty es como una tonalidad más turquesa vamos nuevamente con la paleta de Huda Beauty vamos a utilizar la tonalidad azul eléctrico y esa lo vamos a colocar como tono de transición también y esto es como para darle un poquito más de profundidad a la cuenca de mi hoja y con una brochita difuminamos un poquito voy a lavar la brocha de la paleta pirata vamos a utilizar esta tonalidad ok este azul no está tan malo está pigmentando ahí primera tonalidad sí que una pigmentada muy bien que digamos vamos nuevamente con la paleta de Huda Beauty y vamos a utilizar esta tonalidad este azul marino con una brochita de puntita vamos a enfocar esa tonalidad en la esquinita del ojo y con esta primera brochita vamos a difuminar un poquito la cosa esto es como para darnos profundidad aunque no se nota mucho la diferencia de el azul eléctrico con este azul marino luego que esto difuminamos voy a agarrar nuevamente esta brochita y voy a difuminar los bordes así que vamos a pasar con la paleta pirata y vamos a utilizar esta tonalidad enfocándola en la esquinita ok el pigmento de esta no es tan mala tampoco y nuevamente agarramos la brochita difuminamos voy a pasar con el corrector y voy a limpiar la almendra del ojo este look se me parece muchísimo al look que hice con la paleta de color pop hubiese preferido comprar otra tonalidad de paleta para hacer algo diferente pero esto obviamente ya lo pedí desde hace tiempo porque los productos piratas lo pedí de china entonces obviamente lo pedí como dos meses atrás entonces que más así nos va quedando la cosa vamos a pasar a la almendra del ojo y tenemos estas tonalidades con shimmer que vamos a estar utilizando voy a utilizar esta tonalidad es como una tonalidad entre azul y verde y esta lo voy a colocar desde el medio miren esa tonalidad wow quién sabe cómo será el de la paleta pirata porque vamos a pegar este está bellísimo voy a limpiar nuevamente la brocha voy a seguir utilizando la misma paleta ahora vamos a colocar esta tonalidad que me encanta oh my god miren qué bella tonalidad ya por el lagrimal voy a utilizar esta tonalidad como plateada esto se nota más cuando uno mueve como el ojo me voy a dejar este ojo así oh my god está espectacular pero antes déjenme utilizar esta tonalidad amarilla para el lagrimal para hacer algo como diferente para el lado pirata estas tonalidades no se parecen en lo absoluto a las de Huda Beauty pero bueno vamos a darle vamos a empezar nuevamente con esta tonalidad del medio tiene buen pigmento pero el color no es nada pero nada parecido es más como una sombra metálica que una sombra con glitter vamos ahora a utilizar esta tonalidad y ya para terminar vamos a colocar este no sé si pueden ver mucho la tonalidad creo que no vamos para nada mal por lo menos con la paleta pirata vamos a colocar ahora para ya terminar la tonalidad amarilla sobre el lagrimal esta tonalidad amarilla sí que es totalmente diferente bueno puesto ahí no se nota tanto la diferencia es un amarillo pollito creo que es por lo de la mezcla entre las tonalidades azules y todo eso pero ahí está la cosa para la parte de abajo de los ojos voy a utilizar esta tonalidad azulita y con la paleta réplica vamos a utilizar esta tonalidad voy a pasar a colocarme pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes y bueno chicos ya que regreso con ustedes y con las pestañas puestas así quedó este look pues pueden notar que el look se parece pero las tonalidades metálicas no se parecen para nada la base creo que ahorita que ha pasado tiempito porque obviamente maquillarnos y eso toma tiempo no es así como ustedes lo ven por acá pues creo que ya se sentó bastante mejor la base ya no me veo como un fantasma de blanca y obviamente el rubor el iluminador y todo eso ayuda un poco esto la verdad fue una mega experiencia porque yo como tal nunca he utilizado he hecho videos de usar productos fake con originales por lo general hago como dupes utilizando productos caros con baratos pero la verdad esto fue buenísimo pero bueno chicos la verdad me encantó hacer este videito y si a ti también te gustó no olviden dejarme esos deditos arriba y si quieren ver otro video de este tipo déjenmelo saber de una vez porque ordenar estos productos de China tarda muchísimo entonces déjenmelo saber si quieren ver otra segunda parte pero bueno chicos yo me despido de ustedes les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nosotros nos estamos viendo en el próximo video chao 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 chao